Autoridades de Magdalena Taitipac, Tlacolula, denunciaron la imposición de un proyecto de minería en la zona de la empresa Plata Real filial de la canadiense Linear Gold Corporation, sin una consulta previa con los pobladores, violando los derechos de las comunidades indígenas de Oaxaca, así como de los habitantes bajo el amparo de las leyes mexicanas. Alejandro García Hernández, suplente del presidente municipal de Magdalena Taitipac, señaló que esta problemática afecta directamente a los 6.800 habitantes de esta comunidad. Agregó que una de las principales problemáticas de la introducción de las empresas mineras a Oaxaca, que ingresan con la promesa de traer desarrollo, progreso y empleo, es el desplazamiento forzoso de los terrenos de los comuneros, la destrucción de recursos naturales y la contaminación del suelo, aire y agua. Pues este problema de la minería nació en el 2009 cuando una empresa minera llegó a nuestra comunidad, violando sistemáticamente nuestro derecho. Nunca nos consultaron, la consulta previa, libre, informado, qué es lo que tenía que hacer en nuestro territorio. Ellos entraron a base de engaños, engañaron a las autoridades y en esto entraron y abrieron brecha a nuestro cerro. Perforaron, hicieron estudios de exploración, 17 perforaciones que ellos hicieron nuestra comunidad, nuestro territorio de Magdalena, Tectipac. Entonces, hay unas que están de 20, 30, 60, 100 metros de profundidad. Y ante esta lucha vimos que la empresa iba a trabajar a cielo abierto y por eso el pueblo se levantó, porque querían destruir todo el territorio, todo lo que es un cerro completo de Tectipac. Las principales afectaciones sería la contaminación al agua, al aire, porque el río que pasa en centro de nuestra comunidad está en la parte alta donde la empresa minera tenía su proyecto. Precisó que varios defensores de los derechos humanos y la naturaleza han sufrido hostigamiento, persecución y encarcelamiento por parte del Estado por intentar proteger sus recursos, ya que el gobierno utiliza los diferentes cuerpos de seguridad para imponer su voluntad. Con imágenes de Alfonso Morales y en la información Francisco Márquez, MBM Televisión.